En este lugar, ¿no? Acompañando justamente... La avistad que certifico, en un apretón de manos... Escucha. A ver... Puede volverse mudanza, si se menciona el malambo. Hay un cogollo en el aire... Ay, ¿qué pasó? Tuvimos problemas técnicos. Hay un cogollo en el aire... Para usted, Sergio González. ¡Colorado de San Juanino! ¡Colorado de San Juanino! Tonada quiero cantarle. Vaya preparando un brindis... Compadre Juan Peletier... Porque hay amigos que llegan a compartir con usted. La amistad... Es como el vino. Mejor cuanto más añeda. Una conducta pareja hace a los buenos amigos... Y son más dulces los higos... De la higuera que es más fiel. ¡Morís! ¡Diablito! ¡Bato! 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 ¡Bato!